Pero bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, a pesar de todo. A pesar de todo. Es viernes. Es viernes. Se cierra agosto. Termina agosto, sí, sí. Ahora después, obviamente, tendremos novedades en cuanto a la inflación dentro de 15 días. Ah, pero ya sabemos que... Pero, bueno... O no sabemos. No, más o menos se estima que va a estar en torno al 4%, más o menos la misma cifra de julio. No hubo novedades en cuanto a eso, pero atención porque sí se vienen muchos... Les gustó el 4%. Podrían bajarlo un poquito. Les gustó el 4%, sí. Pero bueno, hoy no voy a hablar de economía, pero sí voy a hablar de nuevo del Congreso de la Nación que sigue dando contenido. Están trabajando mucho. Están trabajando mucho. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿eh? Yo creo que están pudeando mucho más que trabajando mucho porque me parece que lo que más resalta es el pudeo. Sí, hay mucho quilombo en el Congreso de la Nación, eso hay que decirlo. Bueno, yo pido un minuto de silencio porque esta semana las Fuerzas del Cielo han perdido dos soldados. No, la pucha que los tiró de las padas. ¿Cómo? Sí, así es, porque se quedaron con una diputada menos y un senador menos. No, te puedo creer. A ellos que les sobra igual, les sobran los legisladores. Ahora están un poquito más complicados y cada uno tiene su historia, sus motivos y eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy, si les parece. Dale. En primer lugar, vamos a hablar de la Cámara de Diputados, ¿sí? Tiene que ver con Lourdes Arrieta, que nosotros comentamos el escándalo de la semana pasada durante la reunión de bloque. Gritos y todo eso. Gritos, portones, pedido de seguridad. Por las dudas que alguien no la reconozca a la diputada, fíjense la que anda con los patitos en la cabeza. Claro, la apodaron la Dipupato. La Dipupato. Dipupato, sí. El otro día anduve por once y vi justo los patitos esos. Yo tengo casa. ¿Tenés en tu casa? Pero obvio, ¿cómo vas a evitar tener patitos de esos los pibes? Claro. No, yo sabía por suerte de eso. Mi nena vio pato, quiere pato, olvidate. Claro, todo lo que ve lo quiere. Igual, convengamos que te lo regoleaban por la cabeza por dos con quince para que todas tengan un patito, porque viste, cuando algo se viraliza, dale nomás. Ahora se calmó un poquito, me parece, pero ella continúa la moda. Ella se ve que impuso la moda en la política. No iba a terminar muy bien eso. Pero bueno, la situación es que obviamente ya el contexto de lo que había sucedido con la Dipupato ya había cruzado un límite. Recordamos que todo esto nace a raíz de lo que fue la visita a Ezeiza, de seis diputados de la Libertad Avanza, a visitar a Astiz y a otros represores condenados por delitos de lesa humanidad. Ella presentó un proyecto que se sigue tratando en la Comisión de Acuerdos, que pide que se conforme una comisión para investigar su visita a Ezeiza, su propia visita. Y obviamente apunta directamente a Martín Menem y a Beltrán Benedit, el diputado de la Libertad Avanza, como los principales organizadores. Con lo cual ahí ya ella apuntó directamente a sus propios compañeros. Obviamente que toda esta situación fue lo que terminó en el escándalo de la semana pasada. Ya se sabía que este martes la iban a echar. Era una nueva reunión de bloque, ya sin ella. Pero ella les ganó de mano. Porque antes de que la echaran, ella se armó su monobloque. Ella se fue antes. Se rajó. Ella se fue antes, presentó una nota. ¿Quieren saber cómo se llama el nuevo bloque de la Diputado de Lourdes Arrieta? Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal. ¡Vamos! Ese es el nombre. ¿Y qué sería? ¿Como un espacio político nuevo? ¿Una nueva fuerza política? ¿O qué sería eso? Es un nuevo bloque. ¿Es así de fácil? Sí, se puede armar monobloques. Exacto. Vos ahí podés formar parte de un bloque o de un monobloque y a su vez juntos... Un interbloque con otros partidos. Exacto. Porque me parece que más allá de toda la payasada de los patitos y la diputada, hay como un detalle que me parece que es muy relevante. Y es que más allá de su salida del bloque y todo eso, que es parte de una pavada política, lo que ella terminó haciendo es haciendo público chats que se venían dando internamente, donde los deja a todos en una situación muy endeble, porque hay en principio un interés que surge de un grupo de abogados con cierta presión en el bloque de la libertad avanza o avanza libertado, como se llame, para proponer un proyecto de ley que obviamente vuelve a poner en discusión todo el camino de la justicia para el encarcelamiento de quienes tuvieron que ver con esa etapa de la dictadura en la Argentina. Entonces, me parece que lo que subyace a todo este mamarracho que uno puede ver de cómo se ventiló y demás, es que ella está planteando que hay un seguimiento de diversos sectores con nombres propios, que conformaron un grupo de chat entre diputados, que todos los diputados del sector estaban de alguna manera aceptando el camino, que lo llevaron a hablar con un cura, que el cura fue, el cura aparentemente tiene vínculo con la vicepresidenta, pero hasta ahora no muestran los chats que haya sido la vicepresidenta la que impuso eso como discusión. Me parece que eso tiene un tenor un poquitito más dramático que todo lo que después deviene en un corrimiento de ella, del bloque y todo lo demás. Imagino, por lo que termina pasando un diputado, que le van a dar de baja esa petición de investigación que ella dijo, no pasa, pero ni en cinco minutos, no va a tener chance. Por eso ella publicó de manera abierta la continuidad de ese diálogo interno de los diputados. Entonces lo dejó a todos en una... O sea, a ver, no sé si... Sí, pero hay ahí un juego para tratar de frenar cualquier tipo de embestida que pudiese venir. Y como siempre termina pasando, ¿no? O sea, tiro por elevación, esta no es la agenda del presidente, el presidente no quiere esto. Y entonces tensa la interna de un bloque que es, bueno, directamente, ¿no? El arca de Noé. Juntaron a dos de cada palo y dijeron, vamos a ver cómo hacemos esto. Y bueno, está demostrando que un ratito el arca va por el agua y ya empieza a chapotear. Empieza a complicarse. Lo que hizo justamente Lourdes Arrieta, muy bien lo que decís Hernán, porque fue una de las noticias de la semana, ya sabiendo que le iban a echar del bloque, lo que hizo ya el fin de semana pasado fue publicar todos los chats y después publicar los bocetos de los proyectos, inclusive un decreto reglamentario en el caso de que la ley prosperara en el Congreso. Digamos, ya tenían como todo abierto puntualmente lo que el proyecto solicitaba, era como darles la libertad a aquellos represores que habían cumplido ya 25 años de cárcel. En domiciliaria, creo que iban a estar algunos en domiciliaria, los que tuviesen condena firme y la libertad a aquellos que no tuviesen condena. Pero había todo ahí un camino con una estrategia de cómo hacer las presentaciones, porque incluso creo que en ese ida y vuelta de chats aparece esta idea de ir contra algunos de los personajes de la Corte Suprema que habían frenado algunos proyectos anteriores y cosas por el estilo, o que demoraban algunas definiciones. Entonces, me parece que hay un trasfondo muy oscuro en esta salida de esta diputada medio ridícula con ese jueguito del patito, que me parece que va a quedar en un segundo plano, porque después todos nos divertimos con esto y nos olvidamos de lo profundo de... Mirá, había todo un armado de abogados que delinearon una ley para tratar de sacar de prisión a quienes, algunos con condena y otros sin condena, pero que están en el proceso de los juicios de la verdad. Claro. Ya eso me parece que es un poquito más escabroso. Es que sí, justamente todo el mundo habla de la salida de Lourdes Arrieta, lo importante es esta situación y estos chats también que ella filtró del grupo de WhatsApp que se armó para esta visita a la cárcel de Ezeiza. O sea, justamente ella fue la primera que desligó al presidente Javier Milei de esta situación, dijo que no era la agenda del presidente. De hecho, cuando habló, luego de presentar la nota de la conformación de su monobloque, dijo que ella se iba a ir porque no era un espacio que la respetara a ella, ni tampoco a la agenda del presidente, con lo cual se están viendo como si fuera esta guerra fría, ¿no? Entre Javier Milei y Victoria Villarroel, cómo empiezan ya a dar determinadas declaraciones de un lado y del otro, porque obviamente todo el mundo sabe que esta situación vinculada a los delitos de lesa humanidad es una bandera que enarbó desde hace mucho tiempo Victoria Villarroel, dicho sea de paso que era también lo que iba a comentar, en medio de todo este contexto, Victoria Villarroel hizo un acto en el Senado de la Nación este año, perdón, esta semana, en homenaje a las víctimas de terrorismo y dijo que se iban a reabrir las causas contra los montoneros. Digamos, todo también dentro de este contexto a raíz de la visita de los genocidas y también la salida de Lourdes a Rieta. Y la que habló fue también Patricia Bullrich, con esto que digo, ¿no? De que es como una guerra fría y tanto de un lado como del otro tienen sus propios voceros y salen a responder a la otra parte, ¿no? Patricia Bullrich dijo, Esos diputados tienen una posición como Villarroel, con el acto que tiene una mirada respecto del pasado y también aseguró que, nuevamente, no es parte de la agenda del presidente Javier Milley. Con lo cual, digamos, ya Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, esta semana lo que hizo fue vincular esto, ¿no? La visita de los legisladores a la cárcel de Seiza con la postura de Victoria Villarroel, también en el marco de la presentación y el anuncio de la reapertura de estas causas. Y es interesante porque en esa presentación de Villarroel estuvo Claudia Rucci, la hija de José Ignacio Rucci, que durante mucho tiempo reclamó por el asesinato de su padre como un acto de lesa humanidad, como un acto imprescriptible, y ahí la justicia tuvo una jugada que terminó cerrando la causa. Con lo cual, no sé qué capacidad, desde el punto de vista judicial, hay para la reapertura de esta causa, pero la frase de la vicepresidenta marca que al menos deben tener algún sondeo de cómo hacer para hacer alguna presentación judicial en este sentido. Sí, tengo entendido que las presentaciones las van a hacer desde la organización de la cual ella también es parte. No recuerdo ahora el nombre, pero también estuvo muy presente en la campaña. Y esta situación también es una muestra clara de las diferencias, ¿no? Entre Javier Millet y Victoria Villarroel, por ejemplo, teniendo en cuenta que hubo muchos líderes montoneros y de la guerrilla que fueron enjuiciados, pero luego fue Carlos Menem el que los indultó en los 90, no tanto a los militares como a los montoneros, y por eso también, por ejemplo, no participó ella del acto donde le colocaron el busto a Menem, en Casa Rosada. Con lo cual, bueno, se profundizó esa situación. Y en el lado de Paol Troni, atención, en el lado del Senado, acá en realidad fue diferente a lo de Arrieta, porque ella les ganó por tiempo al bloque, pero acá lo echaron directamente. Él obviamente ya venía siendo muy crítico con el gobierno, fundamentalmente con Santiago Caputo, que esta semana, dicho sea de paso, fue la audiencia pública de García Mancilla, el pliego que faltaba de la Corte Suprema, y él dijo, sí, el cargo me lo propuso Santiago Caputo, una persona que no es funcionario público, de hecho, no figura en las bases... No es funcionario del gobierno. No es funcionario del gobierno, no figura en las bases del ANSES, de hecho, figura como monotributista, o sea, no tiene ningún tipo de responsabilidad legal dentro del gobierno. Paol Troni venía apuntando fuerte en contra de él, por lo del pliego de Ariel Lijo, por lo de los gastos reservados en inteligencia, y esta semana son siete los senadores de la Libertad Avanza, seis presentaron una nota solicitando la expulsión de Paol Troni a Victoria Villarroel. Como bien dije, el documento fue firmado por todos, pero Victoria Villarroel les rechazó la carta por un detalle que realmente es insólito el grado de desconocimiento del reglamento que tienen los senadores. Porque, en realidad, lo que dijeron desde el lado de Victoria Villarroel es que la carta era improcedente porque no está dentro de sus facultades como vicepresidente del Senado, la conformación de los bloques, ni mucho menos la expulsión de senadores de sus bloques. ¿Quieren saber cómo se resolvió? ¿Cómo? Es muy gracioso, porque en la nota decían solicitamos o solicitando a la presidente del Senado la expulsión. Bueno, directamente uno pensaría, convocaron de vuelta a los senadores, hicieron una nota nueva, refrendaron, bueno... Tacharon. Subrayaron con la mano, escrito con mano, subrayaron la palabra solicitar, pusieron un asterisco y pusieron una nota al pie de página, también escrito a manuscrito, debe decir dos puntos, comunicar. Y listo, ya lo resolvieron. Ah, como los médicos salvan las recetas. Exacto. Confirmas ello. Exacto. Ah, mirá. Todo a mano. En cambio, era una solicitud que no correspondía. Deben estar ahorrando en papel, porque si no lo tenés que imprimir de nuevo. Claro, exacto. Demanda un tiempo. A ver, se puede hacer también de forma digital. Hubo dos senadores que firmaron por mail, así que no era necesario el hecho de... Bueno, se fueron todos a sus provincias, ya los... Hay que decir, los días viernes, jueves y viernes, ya los... Vuelan todos, ¿no? Vuelan todos a las provincias, pero se podía hacer por mail y no, lo terminaron así, arreglando... Arreglar, cacho, arreglar con la picera, dale. Lo arreglaron, así que... O sea, que Poltroni ahora tiene, ¿qué? ¿Un monobloque en el Senado? ¿O ya hay alguien que le dijo... Poltroni, vení. Durante las semanas habló mucho de la posibilidad de que él se vaya con el pro. Dicho sea de paso, también dio declaraciones y dijo, en contra de mente de Santiago Caputo, y también mencionó al tuitero, arroba Gordo Dan. El Gordo Dan. Dijo, el triángulo de hierro tiene que ser Milley, Villarroel y Macri. Pero, en realidad, lo que él hizo fue, similar a lo que hizo Lourdes Arrieta, que fue armar un monobloque. Esta semana estuvo de moda armar... No, ¿sabés lo que pagan esos monobloques? ¿Y el de Poltroni? ¿Cómo paga el de Poltroni, no? Sí, el de Poltroni... Ante la necesidad de votos, ¿sabés cómo se sientan así? Dicen, bueno, a ver, ¿qué tienen para ofrecer? Tengue, 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 tengue... Exacto, exacto. A ver, él dice que él siempre va a estar como Lourdes Arrieta, van a estar siempre apoyando al gobierno, pero van a ser críticos cuando tengan que serlo. Bueno, fíjate que la que fuera candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, que, digamos, le pusieron un montón de dinero detrás para una campaña, en definitiva, no terminó Carolina Píparo, pero terminó corriéndose del bloque y también negocia por su cuenta en la Cámara de Diputados. Todo esto, digo, a ver, vamos a ser concreto. Negocia es desde... No, me gusta tal despacho, hasta tres contratos para ponerme gente acá, dos para allá. Ahora no sé cómo es el tema, porque habían recortado, pero chofer, coche, pasaje... Estamos hablando de esto... Por ahí hay gente que no lo sabe, pero digo, de esto se trata montar un monobloque, es tener una oficina para sentarse a negociar. Sí, una moneda de cambio. ¡Guista! Así de simple, no hay mucha vuelta para decirlo. Exacto. Y se siente y dice, ¿vos qué querés, un voto para quién? Bueno, ¿cuánto hay? Dame dos personas en la biblioteca del Congreso, que necesito poner a dos primos que están estudiando hemeroteca, a dos acá. Para comisión también. Tengo en mi provincia, cuando son senadores provinciales, tengo un problema con mi gobernador, porque me está echando gente de pa, 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 bueno, te la acomodo en organismos nacionales de acá de allá. Por eso crecen las plantillas de manera exorbitante, porque de esto se trata la negociación en el Congreso. Digo esto porque ya hay algún momento donde no da para más. O sea, hay que blanquear este tipo de maniobras. Sí, sí, obvio. Y justamente vos mencionabas a Carolina Píparo. Ella está al frente del bloque Buenos Aires Libre y votó en contra del DNU. Mirá. Votó en contra del gobierno. Atención con eso. Pero quieren saber cómo se llama, porque esta semana fue semana de branding, de rebranding. Claro, de las marcas. De las marcas. Dame marca, nene. Ya tuvimos Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal, que las siglas va a ser FE, porque ella, Lourdes Arrieta, profesa la religión cristiana. Ella siempre habló de Cristo en la Cámara de Diputados. ¿Es evangelista o es... No, es cristiana. Es cristiana, sí, sí. Pero el bloque, el monobloque de Paul Troni se llama Libertad, Trabajo y Progreso. ¡Vamos! ¡Vamos, senador! Así se llama. Y dicho sea de paso, en la Cámara de Diputados ya está actualizado la modificación de Arrieta y de Paul Troni. Bueno, se van a tomar algunos días. Lo que hay que decir es que ahora hay nominados, hay nominados en la Libertad Avanza para irse. Por un lado está Rocío Bonacci, que también fue muy crítica de la visita a Ezeiza, que fue parte de la visita también, y Marcela Pagano, que después de lo que pasó en la Comisión de Juicio Político, ahí se complicó todo con Martín Menem. Aparentemente, en el día de ayer se reunieron Borno Oroni con Lule Menem, que es el nexo entre Casa Rosada y el Congreso de la Nación, y dijeron, bueno, basta, no va a haber más desplazamientos, aunque sea por ahora. Se desangre. No es la interna, porque ahora la Libertad Avanza se queda con 37 diputados y 6 senadores en un contexto bastante, bastante adverso en el Congreso de la Nación. Senado, diputados, pero hay romance. El romance es lo mejor. Sí, y les tengo un regalito también en el final, si quieren. Hay una foto para mostrarles. ¿Para qué? ¿Hay amor? Ahí está, mirá. Hay amor. Atención. Hay una manera un poco rara de mostrarlo, porque ellos se dan muchos mensajes de amor en redes sociales. Es increíble. Vean esta historia de Instagram. ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? Exacto. Historia sin fin. Primero, Javier Milei sube Te amo, amor, una foto de Yuyito González, ella lo comparte, él comparte el compartido de ella, ella comparte el compartido de él y así estamos. Ay, son tan pavotes. Ese es el amor. Bueno, pero pará que yo la escuché a Yuyito, que ahora debe tener pico de rating, yo no la veo, pero viste que siempre está a esta hora. Está a esta hora, por eso no la veo. Competimos. Viste que alguien que recorta pedacitos de los programas y multiplica por redes todo. La vi. Tipo Onda, chicos, no me jodan más, estamos casados, esto ya está, se terminó, es para toda la vida y terminó hablando de su escote. ¿A quién le regaló? ¿A quién le dedicaba el escote? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿A quién? Ya hay rumor que hay algunas peleitas de Javier hacia ella. No, pero ella sale a romper esos rumores. No, está bien, pero y ayer fue con la campera del cuero donde va a todo lado Miley, ella ayer empezó el programa con la campera del cuero. No, te puedo. Hay amor, hay amor. Era June que está laburando a cuatro manos y no tiene tiempo para todas estas. Instagram, minuto uno está lo malo. Qué cosa increíble, hermosa. Viva el amor. Así es el circo político. ¿Cómo renació Juyo? Por favor. Y nadie daba dos pesos cuando empezó el programa. ¿Cómo está ese Juyo verde? Es el reemplazo de Carmencita y mira como la... Primera dama. Ahora es primera dama. Ahora todo el mundo mira el programa para ver qué dice. Igual tiene su impronta, Juyito. No vamos a decir que llega de la misma manera que otras, ¿no? No, claro. A ver, tiene una carrera, Obvio, obvio. Eso es indudable. Un hombre y un lomazo porque sigue manteniendo... Y ahora Fátima le tiró los galgos que era muy bello a Scaloni. Y la esposa le respondió por privado a Scaloni. ¿En serio? Agarró con un palo a Masele y le dijo... Claro, le puso una foto con algo de lindo. Y la esposa le contestó por privado. Te haga la viva. Cuidado, cuidado. Increíble. Cosas que pasan. 540, ¿cómo le decía Fátima en la mesa de Mirta? Sí. 540. Creo que... Sí, 540. Vuelta y media. Estamos a word. Cuella, delirio. ¿Cierto? No es un circo de la política. ¿El circo dónde está? Acá, todos los viernes. Gracias. Buen fin de semana, chicos. Gracias, Nico. Gracias, Loco. Tona un poquito, porque se puede arreglar eso. Bien. Trabajalo, Hay con qué trabajar. Hay materia prima. Hay materia prima. Hay materia prima.